¡Suscríbete al canal! ¡Linchanle! Nada, digo, es que... Tienen 800, 900 casi, porque tenía 890 y pico Y 700, o sea... Bueno, incluso tiene 700 suscriptores o 600... Bueno, tiene un número multiplicado por 100 y eso tampoco quiere decir nada Pero en partida sí En partida es aquí... Cuidado Bueno, bueno... Es que ya digo, no conozco a ninguno, por lo cual no sé cómo son de buenos Cantidad no es igual a calidad Eso está claro, pero... Tú, este tío no carga Sí, sí carga, sí Yo, por ejemplo, tengo mucho amor que dar, pero de poca calidad Pues tú da lo máximo posible A ver, el poder del amor es algo inmutable Hay que intentar acercarse lo máximo a la bandera del centro, o sea por los laterales No han sacado vehículo No han sacado vehículo Mejor es que... Me ponen el este Seguro que no has escuchado Un Kurtú... En tu vida Qué mal estoy jugando ahora Hostia, chaval, me hacen aquí un planqueo relampado Ah, qué tonto Se ha hecho una granada Mierda, tío, son tiradores de estos delites Sí, nosotros también Ya, pero Japón no tiene... Están mirando por detrás algo, eh No sé lo que es No, tío, a mí me han ganado Estoy por sacar... No sé Saco el jago ya O es muy pronto Sácalo, sácalo Saco jago y reclutitas para acompañar Saco jago con guarnición de reclutas Saco jago con guarnición de reclutas Aquí en esta zona hay sacos Tienes más en medio Lo malo de este mapa es que... Están sacando reclutas Sí, pero si son malos no van a hacer mucho Revéntalos, revéntalos Si los putos tiradores delites le metes un cañonazo Y no se mueren, eh Es inaudito Mierda, tío Lo que yo decía De la puta hierba te aparece de la nada Claro, es que tienes que estar todo el rato en movimiento con esos vehículos Y a ver si me cojo Como estaba la conilita esta Se atasca un poco al... Ya a ver si me cojo los ametreadores enemigos Vehículo, vehículo, en medio Un M20 Vale, voy a coger un ametreador enemigo, vale A ver si me puedo curar O sea, no, 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 no Hay que sacar algo contra el vehículo Voy a sacarme un rifle en tanque, vale Mira tío, llaman a la puerta Nooo Nooo Puedo sacar un pack 36 Pero puedo sacar en breves un 2-2-2 Ayúdame con esos Ayúdame con esos Buena, buena Voy para allá con rifle en tanque, vale Intenta cubrir por la derecha Y cúbrete los laterales Tú tranqui, que yo llevo rifle en tanque Vale, vale Un T60 Vienen agachados por el medio Tengo aquí rifle en tanque No, 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 no ¡Lanza granadas ahí, por favor! ¡No! Me han matado el ametreador por la granada Joder, macho Me cago en No recomiendo los Goliath Aléjate de eso porque te puede reventar Tira, explotalo, explotalo Bueno, ya, da igual Si me lo cargamos Bueno, lo he de tripulado Vale, no lo van a conquistar Pero ahora lo recuperamos Espera, espera, voy al medio y me inmolo No, 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 no te vengas al medio que lo reviento yo todo Tú tranqui, que está todo muerto No te vengas para acá, no explotas aquí No, no, no No, 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 no No, no, no Bueno, yo voy a tirarmeos para el medio Puedo sacar un Panzer III Si queréis lo saco Eh... No va mal eso, pero Guardáis puntos y sacáis vosotros luego más tarde Vale, yo... Es que no me gustaría guardar puntos en esta partida Porque hay mucha peña O sea, que necesitamos infantería Vale, bueno, saca tú y guardo yo Intenta ahorrar, intenta ahorrar Hay que petar eso, eh No hay que resucitar la infantería con esto aquí, eh Yo... El... Por eso te digo que saco el... Mira, lo voy a sacar el de Logus y le disparo a eso Ha dejado esta infantería y la tienes muy junta A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? A ver si... Saco el tanqueo puse este de los papos Para cargarme esa mierda No... Aléjate, aléjate con el N No te acerques tanto Aunque... Cárgate el T-60 Esto sí cárgatelo, por favor Si, estoy apuntando Con el penetrante Venga Mierda, tío Aleja la infantería Túmbala, túmbala No la dejes, aléjala Y con el N cárgatelo Envistador Joder, espérate A... o a este A que puedas Lo veo, lo veo Oh, joder Si queda quieto, le doy A poco, culo Está muerto Qué llorones, tío Escucha, quién está a la derecha Conquistador Necesito que cubras toda esta posición Se te pueden colar aquí Luego sacamos un King Tiger Y nos petan en King Tiger O sea, no sé... Que sí, que sí Tranquilo Toda la infantería que tienes ahí O si quieres dármela La disperso y después te la doy Ahora mismo El T-60, tú Ya, ya, se está moviendo Ya lo sé No, no le tengo el punto de mira O déjame la infantería Y yo lo hago Espera, espera Que ahora lo hago yo Dale, dale, dale Joder Madre mía, cómo falla, eh No pasa nada Al final acertarás, está aquí No, es que está Robust Estoy por ir yo con una granadita Ahí está A ver cómo falla este puto de acción Ahí hay bazocas aquí, eh Espératele, anda Buena Buena Hay que intentar petarte esto Con el N Conquistador, lo deja O... sí El hoy te lo petan Aléjalo hoy Rex Con el N no Con el N ganas Buena, buena, buena Gira, gira el tanque Bueno, no, no gira todavía Dice disparando Y ahora lo pones a salvo Pero te están dando al lado Lo digo por eso Lo abandonan, eh Viene tanque Sí, esto es un Bofor No pongas el N de lado Y te lo cargas con el N Cargar explosiva Gira el N que te lo petan así De frente no te lo petan Y así te lo petan Y ahora lo descarga Y te pega un tiro y te peta O sea... Ahí Ya está, no te acerques Dispara al ese No lo sé, tú dispara al... Ahí está Intenta darle al tanque Ahí está, mira dónde está el Bofor Intenta darle al Bofor Más, 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 al Bofor, al Bofor Hay que Bofor hay que petarle, eh Son malos Están disparando con algo Esto No creo que te peten pero no lo sé Así que intenta petarlo Y mantener la distancia Saco un chino Saco un chino No saques, bueno Habría preferido que ahorrarás Para el chito Porque ahora mismo un chino no te sirve para nada No hay ningún tanque que petar ¡Peta esto, peta esto, peta esto! ¡Peta esto! Matale a ese tío que está reparando Para eso se acaba el chino El Bofor sigue vivo Le voy a disparar Sí, sí, dale a saco No lo destruyo Ahora ya está, petao Vale, el cruzador era irreparable Te están disparando, aléjate del tanque Y el chino también Ahora tienes dos tanques que cubrir Es una chiles Tienes aquí un Aquiles, sí El Aquiles te revienta El chino te revienta, así que cuidado Pfff Me disparan por otro lado No, te ha disparado el Aquiles Te ha disparado el Aquiles Te ha disparado el Aquiles El Aquiles, el de tu lado El Aquiles te gana, así que Disparale Mételo un buen tiro Te ha jodido el cañón Con el N Con el N Aléjate, aléjate con el N No te vale 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 Enfrentarte Si le disparamos entre varios A lo mejor Es que, es que es eso O sea, no No sirve de nada Sacarse tanques pequeños Cuando no los necesitas Mira, he preparado aquí Una defensa de parapetos Por si Para que os podáis cubrir Lo mismo es lo que quiero Pero es mucho miedo Le hago yo la oruga, vale Yo me lo cargo Ahora Un rato Intenta alejar esto Que no te pegue con la explosiva Anda Me lo cargo yo ya Buena Ponte a capturar Ponte a capturar No hace granadas Ah no, estás tú solo Pero ahora envío Dijantelli Está tranquilita la partidita No está nadie tampoco hace falta hacer mucho Los que quedan están aguardando Menuda línea metió yo Majainov ¿Has visto los parametros? ¿Conquist? ¿Conquistador? ¿El qué? Los parametros de toda la línea Desde... La derecha está a la izquierda Jajaja Pan boy Sí, sí Y me lo voy a robar yo Que necesitaba yo un bazoquero Si lo roba... Estoy tomando este puntito Estoy tomando este puntito Me la carro de disparo ahí Que estoy arreglando la torreta Gira Me he quedado sin munición con el AMG-42 Déjame un segundo el tanque Te voy a robar solo un poco de... ¿También lo dices? Sí, sí, el N Te voy a robar un poco de munición solo Ahí estamos Ahí estamos Bueno, lo controlas ¿Lo controlo en serio? Lo dejo a ti O pásamelo si no lo quieres Nada, te lo paso, te lo paso Toma Ahí tienes Se me la va a coger para el AMG Que pudiera defender bien la posición Yo la tengo para Panther, eh Si queréis Te voy a ayudar por la izquierda Voy a sacar un Tiger ¿Ellos qué tienen? Estados Unidos Reino Unido... Se ha pirado uno Se ha pirado uno Por eso no... Sí, claro que se ha pirado uno ¿Pero al principio o cuándo? Hace... Hace unos minutos me ha dicho GG Y se ha pirado Ah, vale, ya, sí Había perdido un tanque Hay gente que... Oh, miedo que hay por aquí Pétalo con el N El N, el N, el N Te va a reventar Ya, ya, ya Te está dando Pero gira el tanque y aléjate Cuidado con esto, cuidado con esto Bueno Nah, es que no lo estaba viendo Intenta cargarte el antitanque ese Tenemos un Stual en mi lado Sí, tranqui Tú te lo encargas Con el N El N es un pepino tanque, ¿vale? O sea, para miresilla sirve Cuidado Me han sacado El N, reviéntatelo con el N, please Ya le estoy disparando O sea, que hay distancia O sea, que me puede dar No, alguien ha puesto tripulación en mi chilo Pues me lo pague Avanza la infantería esta de aquí Voy a ayudarte, ¿vale? Me lo han petado El N Sí Sí, puedo sacar un Tiger si queréis Pero bueno, tú tienes un Panther, ¿no? Un Tiger, pero me va a joder mucho Ayúdame con esto, please Ayúdame con esto, please Y cubrirme de algo con infantería Aunque creo que puedo Otro tanque o bus Intenta así, intenta meterle una granada ese Voy a sacar un Hamel Vosotros sacar tanques Rápido, rápido Una diamita o algo Que tienes con ese Vale, vosotros sacar tanques Yo he sacado un Hamel Yo tengo un Tiger No, no le he matado Ya está, tranqui, ya me lo he cargado yo Tú, tienen un cruzadera por aquí Ya, 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 voy yo Voy yo, voy yo Yo me encargo Y de él Y de este también Píntame el ese Que es el que me va a intentar matar el Tiger Ese es el encargado Pero envía infantería simplemente Lo que necesito es que haya infantería Para verle Es que no le veo Si no, no le puedo disparar Vale, vale, voy ¿Vale? O sea, es que es el problema Necesito verle Con esto de aquí Con esto me vale Stuart, espérate Me encargo yo Que ya tengo el Chimumu reparado Me encargo yo, ¿vale? Bueno, te encargas tú, que cojones Ah, bueno, mira un cruzader El cruzader, ese sí, es un problema Capulo Robo Con... Con... Bazo que has robado, ¿sabes? Ya está, el Tiger arreglado, ¿vale? Vamos a avanzar por aquí Vamos a tomar la posición, ¿vale? Mantente delante Avanza la infantería, avanza la infantería Vamos a avanzar, a saco, a saco Ese punto lo tenéis tomado Avanza, pero avanza, o sea... Es que el antitangue de la derecha tiene ángulo para dar... O sea, tiene distancia para darme Espérate, ahora le disparo yo Tiene cargando Vea lo que me viene Te lo petas, ¿no? No, lo peto, lo peto ¿Qué es? ¿Un Slugger? No, Aquiles Pues ya está Aquiles, sí Ah, por culo Y giro el tanque para... Esto sigue aquí todavía Sí, sí, sí Es que por eso tengo miedo Porque eso sí tiene distancia Avanza la infantería para adelante Un par de tíos para ver distancia, ¿sabes? O sea, esto es muy importante en el Men of War O sea, tienes que intentar siempre tener gente alante Para ver distancia, simplemente Tú imagínate que ahora me viene un tanque, no le veo y... Me la lía Por ejemplo, a ese coche ahora mismo no lo habría visto Y ese tanque que... Mira El Tulip tampoco lo habría visto Intenta pintarme esa zona Acerca uno hacia eso He dado un M20 ¿Eh? No, un M19 Ahí Oh, le he dado al... Le he dado con una explosión al M19 y ha explotado el camión Espérate que le meto ahora al M19 No, por culo No, por culo Tú, viene aquí el Tulip El... Tranqui, tranqui, tranqui El Tulip muere ahora Que es un sermecito Yo, en breve, se puede sacar un culo Sí, le requerís Avanza pa'lante Avanza un tío corriendo pa'lante, anda Un tío corriendo pa'lante, porfa René, ahí está Se ha pirado otro, es normal Mira lo que viene, mira lo que viene por la derecha Vale, mira, ya está, no te muevas Ah, bueno, ahora píntamele Levanta otra vez Necesito verle Ahí está Ah, que se está moviendo, claro Por eso no le puedo dar ahora Ten cuidado, ten cuidado No, no, se ha comprado un franco tirador Está muy bien para ver Hostia, eh No, si me han jodido las urugas Avanza... Neto pintura, avanza pa'lante Que esos tíos no me vengan, porfa Estoy llevando más infantería Oh, mira, me está viniendo el Tulip pa'lante Es un Sherman, así que no creo que me haga nada Ay, pero vétatelo Si, ahora sí Si, ahora sí Cuidado, te vienen unos mías por ahí Tu lleva la de mierda Te falta tu infantería ahí Si, si, ya lo veo Saca, saca más infantería ahí estamos Muy bueno, un franco tirador Estoy llevando esto en el EF O sea, el Tiger aguanta muchísimo Es lo normal lo que aguanta este tanque, en serio Tiene mucho blindaje Y si le enangulas un poquito como está ahora Tira, que bro que viene Ves con un tío corriendo y cárgate eso Si puedes Y no tengas la infantería, no tengas infantería aquí cerca Que está cayendo artillería Cuidado, cuidado, pa' atrás No, no vayáis por aquí que estoy bombardeando yo Com? Ah, está la partita Intento de la coche Intento no, eso me puede petar el Tiger Sí, por eso, pétatelo Ahí está A ver Lo ves, está aquí Hasta, por ahora todavía no me habría pillado al lado, eh Por ahora no me hubiera dado ningún tiro, ¿sabes? No, no, espera, no bombardeas Tengo un tío que le va a intentar lanzar granaditas Venga, venga, corre, corre A ver si puedes Sí, yo correría Manchai Hostia, no, justo atacar a la infantería Pero la no la haces, ahí la haces Ahí Así con el automático, tío Buena, ya está, petado Y es encima Y del todo Si, ya he terminado la partida La línea Maginot no ha sido vencida, vamos Está bien, te he tenido Buena, chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Y adiós